Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalense un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también, suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanza. Gracias que estén en nuestro rato. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Bueno, ya estamos aquí lo que viene siendo en la hora de maquillaciones, de estar maquillándolas, peinándolas, poniéndolas bien guapas, y pues agradecemos a toda la gente que nos vino a apoyar. Viene gente desde la mera capital de Salud, Potosierga, viene gente de Ciudad del Maíz, y todas las demás que están por acá, que son aquí desde la localidad de Tula, Tamaulipas. Por ahí ya dicen en vivo, esperemos que por ahí vamos a pasar las ligas, de sus negocios y todo, porque ahora sí que les agradecemos bastante que hayan venido, y desde tan lejos, y que salgan a más o menos temprano, además se trajeron también hasta a sus niños, ya se empatidió ya, hay que comprar el yogur, aquel niño empatidó yo ya ve, y aún así se vino la señora para acá, y que eso me da pena, muchas gracias de corazón lo hace, y no vamos más rapidito, a la gente es que ya está grabando el mío y se le ponió a la cama. Por acá teníamos, ¿sabes? ¿Cuál es mi padre? ¿Y? ¿Cati? ¿Y? Fanny. Fanny. Que bueno, ahí está su nombre, su negocio. Make you be Fanny. ¿Y el teléfono? No me lo sé. ¡Ay! ¡Otra vez! Yo dije, me tardé mil horas para que llegue, pues démosle a lo menos, ya no me lo pasan para ponerlo en el video, y bueno, aquí están ellos, ¿no? Aquí están todos los abuelos, ¿no? Sí, estamos. Vienen ellos aquí, muchas gracias por maquillar, desde la capital de San Luis Potosí, ¿viene mi compadre? Freddy. ¿Freddy. ¿Qué se llama? Freddy Salón Makeup Underhide. Ah, dile. ¿Y viene con...? Voy al pelo quemado antes. ¿Viene con...? Yesenia. Yesenia. O sea, usted maquilla y usted peina. Así es la combinación. Vienen desde la capital, yo lo diría mucho, que les por lo compadre, para confirmaciones. 44, 46, 56, 24. ¿Nuevamente, perdón? 44, 46, 63, 56, 24. Si se vino desde acá hasta acá, puede ir para todas partes, Facial Victoria, Tancisco, todo, Valles, Allá, todo, y muchas gracias y muchas bendiciones. Me estaba comentando por ahí que me compadre, comenzó desde los 17 años, hoy ya tiene como 50, pero desde los 17 años. Comenzó desde los 17 años y compadre, para que vean. Y por acá tenemos a... Lorena Galarza. Oiga, aquí es de Tulata Molina. Ándale pues, y hoy está con nosotros... Alina. Alina. Pérenme, te voy a enojar. La de Navo, la de Prada. ¿Sí? ¿Y cómo te llaman? Carolina. Carolina. Quise un revolvero de nombres. Por eso yo no quise tener... Antes de acostumbrar que tenían 15 hijos, 20 hijos, no me voy a decir la palabra que decía mi mamá porque no puede ser maldiciones, pero decía, tú, tú, bueno, tú cómo te llaman. Y ahí es una maldición. Pero, pero se me olvidan a mí los nombres de repente, pero las caras, jamás, jamás, jamás. Y bueno, y acá de atrás, ¿quién está? Mi hija. Tu hija. ¿Estás bien? Maquilla. La polla. La polla, mire, pues es que sí. Está como yo de repente, mis hijos, tal vez yo me muero y se acabó de espuelas y caballos, oiga, ya mis hijos de la mona y les gusta lo que estoy haciendo yo, pero así de repente pasa a ver. Sí, sí. En el WhatsApp y acá la mamá, imagínate. Y yo le envía mucho su teléfono, su página. Lorena Galarza, Lady Barber, peinado maquillaje, mi teléfono es 834-160-43-98. Y le fue. Ahí voy a estar jugando todos los teléfonos de ellos, es muy importante porque para ustedes los que los quieren, para que los contraten, pues ya saben. Yo sé que tienen sus clientes, es que me siento como un poco ridículo estar diciendo, pero ellos tienen sus clientes, pero esperemos que eso también sirva para que tengan más clientes, ¿eh? Este, hay una persona muy especial, pues así que yo me decía, es de aquel lado de la tienda y es como bien vanidoso. Sí, me mataron a una mamá que entonces me está alcanzando. sí. Ahí está. Ahí está. Estamos con? Selma, Selma Charles. Selma Charles, y? Claudia. Claudia, y? María. Ah, me da cuenta que estamos aquí, miren, ahora sí que llegaron, fue la primera que llegó, y sí me dijo, y sí ya le creó. yo le dije la número, ay, y lo bueno que no sabe que ya tengo, la tengo la tienda por aquí, ya era que ya se le dio la tienda. No, se me dijo la primera. La primera. Oiga, bueno, ya las primeras personas que por ahí, ahora sí que se contactaron, de lo cual agradecemos bastante, de que, ahora sí que haya sido, pues parte, no que haya sido, que sea parte, porque ya sí existe, ya, ya a partir de ahorita comenta esa historia, de 10 quinceañeras, y dos quinceañeras, ahorita platiqué con el padre, ¿cuántos años tú tenías en el párroco? 17. 17, y le dije, y nunca había visto eso, y usted, pues no, no, nunca me había pasado, le dije, bueno, pues si lo vuelve a ver, es porque hay otra persona que está más loca que yo, pero, ¿por qué es loca? digo, porque para hacer la organización, eso no crean, es un poco de cabeza también, pero todo va a salir bonito, vale la pena, vale la pena, y, ¿sí me dijo los teléfonos? 834-247-1534, su labor es maquillista, hago de todo un poquito, peinada, maquillaje, y me gusta mucho lo que es novio, hace 15 años también, peinada, maquillaje, a mí también me gustan las novias, pero se van a casar, entonces no puedo, ¿y usted se dedica a estar a peinar? Soy auxiliar, auxiliar, dile pues, es mi idea, pues ahora sí que, ya se quitó el niño, ya me iba a preocupar, estaba llorando, no quiero que los niños lloren, y bueno, acá estábamos, ¿qué llaman? Ángel, Ángel, vamos, es que se quiere bajar, ya está grande, ya camina, y acá estamos con, la mamá de Daniela, la mamá, es que se pasó por atrás, creo que quiere que la toque, porque tú, hasta que ya esté maquillada, y tal, este, mamá de Daniela, y Daniela, ya listo, ahorita van a esperar también esto, para que hayan peinado, que sí, porque, así es cierto, ahorita después de que termine, te voy a, voy a, voy a decir todo eso, este, y bueno, pues muchas gracias, por estar aquí, por ser parte, y bueno, ya está, no es Daniela, de antes, es la Daniela de ahora, la mamá está el vestido, y ella no va a tener novia, hasta los 25 años, que no anden ahí pesadas, y la mamá me la da toda, Juanita, Juanita, que estamos, acá de este lado, y bueno, estamos, oiga, la decía, usted viene de aquí, de aquí de Tula, de la zona centro, por la calle Guerrero, calle Guerrero, su teléfono, 1131-155-1849, su página, servicios de belleza, Zay Dalí, ahí vamos a poner los teléfonos, para que contacten, todas estas áreas, yo no tengo ni como competencia, simplemente, cada quien está haciendo su trabajo, y lo está haciendo muy bien, y pues los felicito, a final de cuentas, ahora sí que chido, que sean parte de este proyecto, y se trajo a la familia, el niño que estaba gritando ahorita, en el peñano lloró, se quería bajar, decía una persona, es que mi hijo es bien inquieto, es mejor que sea inquieto, que esté sentado nada más, aunque no sé por qué hablo mucho, pero yo era de los niños, que siempre estaba cerrado, que ya que era educadito él, porque ni hablaba, ni hablaba, estaba bien chiquillo, y nada más, pero ahora hablo de más, lo que no tuve en mi yes, pues ahora hablo de más, y acá desde Ciudad de Maíz, si, a mí me chico viendo, que mi esposa viene, conmigo aquí, conmigo aquí, está, ahí está le he hecho un brillito, ¿verdad? si, brillito, tu nombre, tu negocio, estoy en el Facebook, como Yamile MTBZ, soy la cliente profesional, y ahí viene el doble servicio, por si no está, desde cualquier servicio, a la manda un mensaje, para contestar, y ya, y ya, y ya, porque ella también va, ahorita me decía también, a las comunidades, a donde sea, como todos ellos, nomás les hablan, y acá les jalen, que dice que, no va, es porque no quiere trabajar, y le agradecemos bastante, que haya venido, desde Ciudad de Maíz, se dejaron venir, bien temprano, bien temprano, miren las tiaras, dice más tiaras, ¿no? ¿tiaras? miren que bonita, miren, ahora sí que, agradecemos a las personas, ¿sabe cuánto me iba a dar? me iba a dar cinco, y le dije, bueno, ¿cuánto valen las demás? ¿por qué? porque es que sí es cierto, hubo personas con las que platicé al principio, después, eran tres, después fueron cinco, después nueve, y terminamos con diez, y después dijo, pues yo lo era diez, y pues miren, agradecemos bastante, que nos hayan, este, dado estas tiaras, también por aquí, ¿qué viene siendo ustedes? ¿cómo se lo dice? ¿por qué se llama? es una gargantilla, a gargantilla, y a reto, así, miren, muchas gracias, oiga, muchas gracias, que Dios los bendiga, este, yo como que años había publicado, y todavía hay mucha gente que no quiere que diga, mucha gente, pero miren, yo las gracias, gracias, siempre se las voy a decir, y que Dios los diga bendiciendo, y dieron diez, diez de estas, y fueron iguales, fue un choco, eso, mi error fue haber puesto las 29 que me publicó, y de las 29 después pusimos dos, y quedó esta, y bueno, nos veo las diez, muchas gracias, Dios los bendiga mucho, y cada que pasamos, cada vez van cambiando más y más, ya no son las jovencitas que íbamos ayer, y no querían salir, hay una que sigue corriendo, pero al rato, y las que quede, ya se trae más quieto, maravilloso, ojo, no pueden tener novio hasta los 25 años, ¿verdad? 25, de hecho, Mica va a ser monja, al rato la van a ver ahí, y de hecho le dije a Mica, ¿sabes por qué ando aquí? le digo, este, cuando cumplió, no quiso 15 años, fíjense, no quiso 15 años, yo ando grabando mil 15 años, este, cumplió 16 años, y siempre me dice, yo nunca tuve fiesta, me dice, cuando se enoga, me dice, cuando se enoga, esa fue tu fiesta, cuando se enoga, le llevé banda, le llevé María, chido, lo único felicidad que tengo ese día, es que le dije a sus amigos, oye, su papá hace fiestas chidas, y fue lo único, porque ella como que, no quería a nadie, y estaba, después ya se acostumas ya, yo ahorita dije, pues ahora sí, tú vas a andar conmigo todo el día, al rato llega, va a andar conmigo, va a andar secretaria, todo mi estrés, ella se lo va a comer, y ya después, pues bueno, ahí la voy a sacar a bailar, porque ya saben, la madre baila con su papá, no puede bailar con alguien más, para los que quieran echarle ojitos, no, ella va a ser monja, este, no es cierto, es parte de la ley de la vida, y ahorita vamos en el proceso, primero, como digo, la confirmación, comunión, no, confirmación, bautismo, comunión, quinceñera, y después la boda, que esperemos, estemos viejitos, y acasemos a ver sus bodas de ellas también, y pues aquí tenemos, ah, Natalia, Natalia, ay Natalia, estás bien tocando, se dan así, ¿cuánto soy yo? y tenemos, Camila, Camila, la más chica de todas, 17 años, oigan, nos agarramos con el en vivo, pero para que vean, que tenemos que hacer toda la labor, como la se ve, y pues ella es la más pequeña, de todas las que están aquí, ahorita maquillando, y pues mero, ahí para que las contraten, viene dirigido también, 20 de noviembre, ¿verdad? pero es aquí, esto es la Tamaulipas, ¿su teléfono? ¿o página? no, 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 ¿cuál es el teléfono? 34, 189, 2903, ándale, pues para que la contraten, vamos a publicar, ya sé, está guapa, no, ya está casada, no le van a mandar mensajitos, correos, pero no, es para contratarla, este, muchas gracias, Dios te bendiga mucho, y así con el maquillaje, posteriormente también, 17 años, yo creo para los 18, 19, ya también va a ser, si ahorita se experta, va a ser re que se experta, ¿verdad? y por acá tenemos, ay, la que anda corriendo siempre, ¿te trae? ¿es? Gabriela, Gabriela, de enabuela, ¿verdad? oigan, a todos estos, ¿sí les dieron las, las, las bichas? creo que se está entregando, la carolina, ahorita me acuerda, porque si, para tener las cuatro, porque no se me vaya a pasar, porque quiero checar cuántas, creo que nos falta una, y aquí, aquí venden, ¿verdad? y el compadre Chambelán, acá está, bueno, oiga, las personas, pues se tocó usted, pues acá al final, unas palabras de las personas que apoyaron, en representación de todas las mamás, muchas gracias a todas las personas que apoyaron, y muchas gracias a ellas, que está haciendo el sueño en realidad, de todas las quinceañeras, ándale pues, y nuevamente, en el vivo quedó grabado, en este no, vamos a darle un fuerte aplauso, a las personas que vinieron, maquillistas, peinadistas, las de los dos dicen, maquillistas y, ¿cómo es? estil, ¿estilistas? estilistas, ay ya ve, ya la segunda que no sabe cómo se dice, estilistas, peinadistas, maquillistas, y gratidistas, muchas gracias, Juan, ven para acá, ahí tengo tus botas, esas personas que te regalaron las botas, ayer no lo vi, ¿qué le dicen esas personas? es uno de los chintiñeros, muchas gracias por las botas, y es una graniosa fiesta, bueno, para mí, porque, no lo hubieran logrado, así como, no, no es mío, no me digan a mí, yo no existo, son todas las personas, como ellos, que están hoy aquí, este, no pueden dejar más guapo, así que se queden, compadre, oye, a mi compadre, el dorado, que el sombrero, compadre, le dio una, una calzón, no, el sombrero, nada más, y la camisa, ¿qué le hizo mi compadre? de muchísimas gracias, sobre todo el sombrero, me encantó, y la camisa, le dio muchísimas gracias, mire, vean una cosa, les dijo, mi compadre, porque es de las personas, que me gusta, no retachar con la luz de allá, sí, bueno, mi compadre les dijo, de eso acá, hay tejanas, y hay sombreros, y yo, voy a hacer una maldita, y yo, dije, aprovechen cabrones, y dice, sombrero yo, a ver, no entendieron, ¿qué dijo que daban? tejanas, y sombreros, y que agarraron sombrero, pero bueno, ese es el sombrero que les gustó, ¿qué hago contesto de sombrero? yo bien agarró la tejana, bueno, ya tengo, ya le compré como cinco a mi compadre, y dos que me patrocinó, muchísimas gracias, yo lo venía a comprar el dorado, a su esposa también, y a toda la gente que patrocinó también, a la zapatería Guaye, ¿sí? Guaye, a la zapatería del ángel, y la zapatería Sofía, que está de este lado, ya me acuerdo, ya no puedo decir, hay una disculpa, se me fue la onda, muchas gracias por, este, no, bueno, la de Sofía no creo que me agradezca mucho, porque todavía le debo como unos cuatro mil pesos, pero bueno, esto es para güey, este, porque se me rajaron también palinos, y bueno, Dios venía como quiera, que hagan de habladores, para la gente que apoyó, muchas gracias, los que no apoyaron, los entiendo, no pasa nada, no pasa nada, esto como quiera continuar, y, pues ahí está, aquí está Juan, uno de los, tú eres de aquí, tú eres de Sanolipas, de Barrio de la Pila, William, es de, 5 de mayo, y también bien contento, de hecho, íbamos a sacar una camisa, y dijo no, dijo la señora, no, con el sombrero, con la camisa, y con las botas, dijo ella está feliz, o sea, no, no le di ya nada, porque íbamos a sacar otra camisa, y dijo no, con esa, bueno, que bueno, esperemos que todas también las que señales, se hagan todo su vestido, y pues bueno, muchas bendiciones a todos, muchas gracias, Dios nos diga mucho, y arrebo, con la camisa, y arrebo. ¡Gracias! 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 Bueno, no quiero robar mucho tiempo a mi compadre porque anda en frieguiza en cada evento, ya sabes, mi compadre anda... ¿A qué vas a llegar, compadrita? A las 7 de la mañana, para que todo esto se haga, para que se ponga bonito ya cuenta con un mega escenario lo fui conociendo y fue evolucionando demasiadísimo, mi compadre, y bueno en este proyecto, no nada más, como les digo a todos no nada más es mi compadre ni otros, ni yo, o sea, somos bastantísimos pero lo platicamos, ¿hace cuánto, compadre? Hace 3 años y se dio después de la pandemia y todo, se dio ahorita este, mi compadre Chano de hecho él me decía que quería regalar juguetes en la Navidad, no lo hemos hecho, compadre pero esperemos, a lo mejor este año tal vez lo hagamos pero a veces no podemos porque andamos jalando si no lo hacemos en el Día de Reyes, compadre pero él fue el que empezó, una persona muy altruista también, esto se llama audio visitante ahorita vamos a ver para qué vernos los audios, el sonido cómo va a ir quedando, y para que ustedes mismos por ahí también, contrataciones para eventos pues ya, para diciembre quién sabe, porque mi compadre también ya está saturado bendito Dios, pero gracias compadre por ser parte de este sueño y les digo, no empezó empezó hace 3 años se está haciendo hasta ahorita y yo creo que fue el primer padrino después de ahí empezaron todos los padrinos demás ahorita hay una movilización que no se imaginan esperemos que todos los que estén viendo por ahí se vengan a disfrutar, les vuelvo a repetir que no se peleen compadre venganse a divertir disfruten, disfruten y otra cosa que no va a haber acceso a carros aquí adentro porque exactamente puede haber un accidente, va a haber niños y eso no queremos correr un riesgo y más que nada todo va a caer sobre nosotros y sobre también por ahí no va a haber entrada tampoco de bebidas si acaso va a haber unas bebidas de cerveza y todas en la comida posteriormente ya no va a haber entrada para que entren con cerveza venganse a divertir a bailar la fiesta es para muchas jovencitas es algo que nunca se ha visto compadre no se ha visto nunca solamente dicen que los locos hacen la diferencia y está el viejo de sombrerón y no quiero quitarle tiempo porque es una friega todo esto muchas gracias michano se logró el objetivo se logró gracias a dios vamos a otro video ya cuando se acabe cuando terminemos y bueno michano vamos a darle por audio visitante a las biblias a las biblias que también que por ahí dieron las biblias también a otra persona que por ahí nos dio unas biblias le agradecemos bastante hay mucha gente que no quiere que las mencione pero yo voy a agradecer en todos en general porque si no después se me siente otro como ahorita los estilistas vienen desde desde Ciudad del Maíz también vienen de la capital mi compadre que es uno que es bastante estilista y que son peinadista y estilista y maquillista pero vienen desde San Luis Potosioiga muchas gracias Dios los bendiga y a todos los que son parte de este proyecto muchas muchas gracias y bueno aquí los voy a acompañar estamos por las biblias y miren esto es audio visitante ya como profesor me acompañan y va a hablar después miren ahí está todo todo lo que es el para el sonido acá estamos Dios los bendiga mucho y a ver por los alcance vámonos y va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo y así la baila la raza de Estados Unidos compadre ¡súbele! y así la baila pura independencia brimito ¿dónde viste? ¡ay! mire acá la comida le vamos a agradecer así que a mi compadre vale producción de zafiro que bueno le hemos estado en su corazón este de repente uy ya que diciembre ¿verdad? ya sabe lo que es espuelas y caballos no te la vas a acabar y hoy pobre lo que le espera mi compadre cuento con su hijo que están por allá en la foto ahí va agarrando el chavalón ahí vemos estos sujales también a ver si no deja atrás al papá pero para que le enseña de más y vamos por acá y ahorita nos vamos a ir para allá ya después ya nos vamos a ver ya las niñas se están cambiando y ahorita vamos a tomar fotos a la plaza y después ya va a seguir la misa y pues mire vamos a ver por acá ¿quién están haciendo? ustedes son este ¿cómo se llama ustedes? son familiares amigos sí ¿de quién? de Dana de Dana de Dana ¿eh? ¿es tu mamá? ¿y qué dice? y este es mi hijo y este es mi nieto y este es mi nuera yo nuera es mi marido ay mire por ser la nuera para que se le quiera a limpiar este los nopales oigan no pues qué bueno mire pues aquí los agarramos limpiando nopalitos y pues bueno también son parte de la fiesta no sé por qué se pusieron aquí estaba el sol bien fuerte no tenemos frío es que sí es lo que les dije en la noche la gente que vaya a venir y viene a la fiesta traiganse chamarras ahorita está muy así pero en la noche va a estar bien frío ahorita vamos para la sombra y está agradable rico pero aquí está picoso pero aquí es tula así es tula bueno con permiso con permiso con permiso chavalón ¿cómo se llama tu chavalón? Alexis Alexis ahí está mire ahí está producción de zafiro si ven esto de repente por ahí unas calcas parecidas él me las copió es cierto mi compadre me la hizo a mí también por eso estamos de esas escuelas de caballos y pues ahí mi compadre también se dedican a hacer monas publicidad entonces aquí estamos ahora sí que producción es nada y después ya que ni venga yo mi compadre me quite la chama es cierto él sabe que me aprecio mucho y es parte de eso me dijo también voy a ir a las funciones claro porque aquí nos trae ahorita el sello de espuelas y caballos ahorita son sus producciones y le agradezco bastante este que haya venido para acá también el chavo de ah de hecho ¿cómo te llama? ya llegó te lo he abandonado por ti de rancho a rancho que es acá de negritas de negritas ahí viene ahí viene este ya llegó es de San Luis Potosí también se dejó venir mi compadre también tiene una página por ahí para que ustedes ahora sí que también la sigan ahorita me imagino que está grabando en vivo para que lo siguen aquí yo siempre les he dicho no hay rivalidades no hay nada siempre y sencillamente hay que chambear mi compadre Valde es un excelente yo no voy a tomar las fotos como él no voy a evitar como él este también es como 4 videos como 30 de los míos yo le tiré a la flojera bueno le tiré a la flojera estábamos haciendo esto yo hasta mañana soy una persona normal después de caballos él si no me hubiera hecho llevar ese paro de por si ahorita yo creo ya son tan enojados como en realidad entrego material pero es por esta causa también por acá miren siempre digo esta palabra ojalá me la copie todos los que hacen de repente agarran las frases ahí oye que crees van a llegar a decirle anda a alguien una Apus me comenta así van a decirle porque nos alcanza ni yo hasta allá pero está bueno que la recuerden que la dijo primero para mi gente bueno acá están lo que siempre digo las señoras bonitas oigan las señoras bonitas que gracias a ellas eh gracias ahorita vieron a las mamás que nos van a conocer ahí pinti pinti todo pero bueno miren a él le tocó esta labor estar acá que son amigas, familiares que son? amigas, familiares ya ve para que son amigas para que son parientes le tocó la friega con ningún modo verdad? pero lo hacen por todo gusto es voluntario exacto que bueno que dijo eso porque algunos también por ahí comentaron por ahí algunos comentaron de repente era que de repente me decían este ¿y cuánto es para él? no 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 aquí es el que quiera comprar su única paga yo creo va a ser así que van a ir a bailar bastante ahorita y bueno bueno acá están cortando la carne miren las comidas si no grabamos esto pues no tuvimos otro entonces tenen que venirme para acá ya no íbamos a venir no me acordaba de la comida ya nos habían abandonado si si de que no 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 acá van a estar y bueno ahí están las manos y háganse ya con eso la hacemos pero miren se meten las amigas las amigas me voy a comer yo y bueno acá estamos vamos a comenzar con usted ¿cómo se llama usted? mi nombre se ve y se ve en el grupo muchísimas gracias les bendiga mucho ¿qué prefieren sus manos de obra? ¿qué prefieren sus manos de obra? ¿qué prefieren sus manos de obra? ¿cómo se llama usted? yo me llamo Juana Martínez ¿de dónde viene? de aquí es Raúl Luis en representación de mi sobrina mi prima Yulisa Fernández mi nombre también se va a conocer ¿quién es su nieta? las mamás tenemos que terminar aquí para poder ir a verla las mamás y las quinceañeras ya están bien guapas ya las maquillaron y todo este ojalá y no me agarren la palabra a los maquillistas porque les dije si les salgo de ver algo después me dicen y me quedan calles como todos ok yo ya vale pero vale la pena por acá a este lado tenemos a usted ¿cómo se llama? Andrea ¿viene de parte de? de la señora la güera la güera ¿viene de la quinceañera también? de la laguna yo soy de Ayudrandes Ayudrandes soy Concelo Ábales Andile ¿y viene de parte de? de Valeria de Valeria a ver y acá ¿tenemos de este lado ustedes? Agripina Camacho de Palmillas vengo a Concha Rosales creo que sí y de este lado Adriana Cruz vengo por William William del 5 de Mayo yo estoy contento muy bien con las botas y el sombrero que me dieron ¿y de este lado te vengo? Andrea estoy de aquí del discote vengo en representación de la dona Ola de Brenda de Brenda que no la saludo a ella porque si no me mochan un dedo ahí muchas gracias muchas gracias una bendiga mucho sin ella no va a haber posibles comida comida y pues ahora sí que ¿cuándo? ¿cuándo? me falta usted me enviaron a mi taller ojalá y no olvide miren ¿sabe cómo estaba? estaba corte y corte y me estaba echando los ojos así como que vamos ya ustedes sigan por aquí yo mi llamo Alma Cristina y vengo en representación de Matali Guadalupe es mi sobrina yo iba a decir algo pero miren ya lo dijo la señora que está por allá yo no dije nada porque eso me dijo ayer me escapé del marido no no pero miren no anda en el baile anda trabajando acá anda echándole ganas de este lado acá miren ya vamos así es el fideo ok y aquí es el agua que hay por allá bueno si 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 no 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 ahí está el arroz bien rico y bueno acá también es que comemos lo mismo ¿verdad? también sopa no hombre pues ya ahí va ahí comida esto bueno comida pues ahora sí como que los papás por los que se pusieron guapos Vuelvo a repetir, no me cansé de decir, gracias a toda la gente que apoyó. Ahí de repente comenta que es la página que yo manejo por acá. También como producciones Zafiro, que también por ahí al ratito a la próxima vez va a estar grabando o algo, poniendo contenido. Eso es algo que no se había dado. Les va a quedar como experiencia. Les va a tocar algo con 12, con 3, pero con 12 no. Y pues gracias a toda esta gente que apoyó. Yo los bendiga mucho y bueno, pues vamos para allá porque vamos a la sesión de fotos que va a ser por ahí. Va a ser que producciones Zafiro y así está su página también, producciones Zafiro. Y bueno, ahí está. Y el chavalón, tengo que decirlo, ¿es soltero o casado? Y no decimos nada, seguimos con la pregunta. Con novia. Con novia. Se quedó pensando, la quiso negar. No, no, es cierto, aquí todo eso, así que la madre del soltero soy yo. Pero bueno, ya, este, ¿cómo se llama? Pues bueno, el rato ya no va porque viene mi tóxica también. Ya, nada, un saludito a todos ustedes. Dios los bendiga mucho. Y pues bueno, ya vamos para allá, para que tomen las fotos ahí. Y pues bueno, por allá quien está de aquel lado, miren. Les voy a esconder hasta por allá. Oiga, está bien grande aquí ese terrenote. Y con razón de no, pues tiene bien el techo, bien a gusto. Oiga, hasta aquí, y aquí está la leña. Pues la leña, aquí hicieron la comida. Hasta sobraron cazuelas, bendito Dios, miren. Aquí sobraron cazuelas. Está toda caliente aquí la lumbres. Y pues bueno, ya nos vamos para allá. Vamos a tomar las fotografías. Ya se están poniendo los vestidos. Porque al rato sigue la misa y de ahí nos vamos para el salón. Están tutorialmente invitados. Lo vuelvo a repetir. Pórtense bien, váyanse a divertir. Acá andamos, Dios los bendiga mucho. Ya remnos al cáncer. Pues acá estamos con mi compadre Daniel Barroque. Viene de por acá, del refugio de la tierra. Pues ahorita así que, ya me ando ganas, compadre. Ya ando todo bien, con cuya. Que ahora sí que se vino allá. Va a ser el padrino aquí de la bestia. Don Daniel, todas las quinceañeras. Comparito, muchas gracias. Aquí está lo prometido. Lo prometido de deuda. Ahorita se vamos a dar de la bestia. Si se me olvida, pues me lo tomo yo, compadre. Nada, esto se vamos a dar. Muchas gracias. Ahorita que apoya de corazón. Acá estamos, compadre. Y fuera gente que apoya y que ayuda para las nobles causas. Dios los bendiga mucho. Y arre, pues al cáncer. Así van a quedar. Gracias. 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 Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Bien, pues hoy es un día muy especial para cada uno de ustedes y para cada uno. Ya que viene para darle gracias a Dios por sus quince años. Considero que es la mejor manera de ser agradecidos por Dios. Entonces, les invito para que se le demos gracias de todo corazón y que ofrezcamos esta celebración, esta santa misa y sobre todo también tengan presente a sus papás, a su familia. También por ellos, también por ellos, este, denle gracias a Dios y también por ellos vida. Hoy, después de que se han estado preparados, que todo esto no ha sido fácil, sabemos. Y gracias aquí a Rogelio, ¿verdad? Gracias a los papás de cada uno de ustedes, pues se ha llevado a cabo este gran día en que están aquí en la entrada de este templo de San Antonio de Padua para agradecer a Dios, para darle gracias por sus quince años. Gracias. Pues bien, sean todas bienvenidas, bienvenidos. Les invito, vamos a disponernos para dar inicio a esta celebración, a esta acción de gracias. 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 Bienvenido también a toda la comunidad presente para que nos unamos a esta alegría, a esta acción de gracias de estos jóvenes, de estos jóvenes que hoy vienen para dar gracias a esta celebración de los jóvenes que hoy se hace historia en esta celebración, en esta celebración, en esta acción de gracias. 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 Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Gracias. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Dios rey celestial, Dios padre todo poderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras públicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Porque solamente tú eres santo, solo tu altísimo Jesús, con el Espíritu santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Amén. 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 Oremos. Dios padre generoso, de que procedes todo cuanto somos y tenemos, enseñanos a reconocer el nombre del Espíritu de tu Padre, para que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. También, mira cómo está la misericordia a estas jóvenes, estos jóvenes que han venido a darle gracias a sus quince años, por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. También el Señor Jesús les habla de su mandamiento, les dice, ámense los unos a nosotros como yo los he amado, nadie tiene amor para dar este camino que el que da la vida por ellos. Y nuestro Señor Jesucristo ha sido capaz de dar la vida por sus amigos. Cada uno de los bautizados, cada uno de nosotros, aquí presente somos estos amigos de Jesús. En que acabamos apenas, estamos celebrando el inicio de este tiempo de Pascua, de la resurrección del Señor. En que murió, pero resucitó ante el día de los muertos para darles vida eterna. Esa es la mayor prueba del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hoy, la invitación que se nos hace a todos los presentes, pero de manera especial a ustedes, que hoy le están dando gracias a Dios, a ustedes que hoy le están cumpliendo sus quince años. El Señor Jesús les dice que se amen los unos a los otros, así como Él los ha amado. Y como nos ama Jesús, dándonos todo, acabamos apenas de celebrar la Semana Santa, su pasión, muerte y resurrección, en donde el Señor Jesús, por amor, para salvarnos, para dar la vida eterna, Entonces, esa es la mayor prueba del gran amor que Dios nos tiene y así, Él también nos invita, así Él también tiene esa voluntad, que nosotros lo invitemos y que también nos amemos. Los unos a los unos a los otros, así como hemos amado, es decir, dando todo, por amor. Por ejemplo, ustedes, muchachas, muchachos, hoy están cumpliendo sus quince años, gracias a Dios, desean por manifestar desde la familia, desean por gracias a sus papás, Ese amor hacia sus hermanos, en la escuela, ese amor hacia sus maestros, ese amor hacia sus compañeros y al prójimo general. Para eso Dios nos ha creado, para eso Dios nos ha creado, para eso hemos sido creados, nosotros hemos sido hechos a imagen, a semelhanza de Dios, por amor. Entonces, que nunca nos cansemos, que nunca nos cansemos de amar, que nunca nos cansemos de servir a nuestro prójimo. Y nuestros prójimos son las personas que salen desde la casa, los papás de cada uno de ustedes, los hermanos, los vecinos, etc. Y en la escuela, allá, sus maestros, sus compañeros, etc. Entonces, pues, les invitan a amar. También, en aquel tiempo, el Señor Jesús, les dice a sus discípulos, no son ustedes los que me han elegido, son los que he elegido y los he destinado para que vayan y para que dejen mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Entonces, vemos aquí, como es de grande, de infinita, la misericordia de Dios. Es Él el que nos ha elegido para que vayamos, para que demos a conocer su evangelio, para que demos a conocer el gran amor que Él nos tiene. Entonces, somos religiosos, podríamos decir, porque Dios nos ha enviado a nosotros, Dios nos ha enviado, Dios nos ha enviado por medio el sacramento del Doce Hijo, para que vayamos, para que vayamos, y para que demos muchos frutos, frutos de paz, frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de perdón, el favor de nuestro propio. Pues bien, hoy, eso es lo que la Palabra de Dios nos invita, todos a cada uno de nosotros, a amarnos a nosotros, y a agradecer a Dios que nos ha elegido, a agradecer a Dios, que Él es quien nos ha destinado, para que vayamos, para que demos un fruto allá, en cada una de nuestras familias. Pues bien, vamos a continuar, entonces vamos a hacer la bendición. Sí, amigos, te presentan dones y regalos con los que quieres expresar la alegría y la esperanza en el futuro mejor. Decímoslos como señal de amistad, y úsalos para que te recuerde siempre, que debes caminar en tu vida, diariamente, conforme a las verdades y mandamientos del cristianismo. Vamos a la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, y que con tu Palabra, aportices todo y has creado todas las cosas, te pedimos, Señor, que te dices, bendecir estos anillos, aretes, asentiendo también, déjame decir, estos rosarios, que son un instrumento para la oración, para el resto de estos rosarios, y bendice estas Biblias, que es tu misma Palabra, para que cada una de estas Biblia, se alimenten de tu Palabra, y déjame mucho fruto, fruto de paz, de amor, de perdón, y de misericordia. Y bendice, Señor, también, estos frutos, y estas diademas, para que seas tú, Señor, quien derrames tu gracia, quien derrame tu bendición sobre el carácter de los jóvenes que hoy cumplen tus quince años. Bendice, en el nombre de tu Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Padre les entrega la carácter de su Virgen, mientras leemos y aquí tienes la santa rica, tuya luna, parece ser para ti tu vida, y encuentras en ella en el tiempo de las altas piedras, que sus piedras se refieren y salen, tu rosario, para que en la oración encuentres la paz que viene de Dios. La medalla de la santísima María, es el hermoso recuerdo de tu actualización, de tu breve compromiso con tu oficio, nuestro Señor, que es una hermosa recuerdo de la eternidad, que siempre debes guardar hasta el fin de la vida. y de tu común. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los familiares se sienten felices por la celebración de este agradecimiento. Pidamos todos para que sea una oportunidad de unirse más estrechamente con el Señor. ¡Oremos! Padre, Jesús. Que el mundo de placeres y de pecado jamás se introduzca en el corazón de estas jóvenes y estos jóvenes. Antes bien, que luches por alcanzar la perfección de una vida santa. Padre, Jesús. Escuchamos. Padre, Jesús. Señor, Señor, Dios, tú que quieres la felicidad de tus hijos y a cada instante nos ofrezco tus dones, danos a luz de tu gracia para poder cumplir tu voluntad en nuestra vida. por Jesucristo nuestro Señor nos podemos sentar vamos a preparar el pan y el vino hoy Señor con estas sorprendidas queremos poner en tus manos nuestro corazón y decir y este vino en memoria de tu pasión con que nos has redimido recíbelo Señor recíbelo recíbelo oh Padre estos dones son el mundo el trabajo reina en nuestros corazones recíbelo Señor recíbelo 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 Señor recíbelo oh Padre nuestro recíbelo oh 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad como tú. Por eso, te pedimos que sacrifices tus dones y la bendición de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y Juan, cuando iba a ser entregado a su pasión unitariamente aceptada, tomó paz, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de miel, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». De mismo modo, acabada la cena, tomó el canas, y dando de gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de miel, porque este es el canas de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». Hagan éxito en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. «¡Sálvamos! ¡Sálvamos! ¡Sálvamos! ¡Tú que nos has liberado por los cruces y resurrección!» «¡Ten y coman todos de miel, así pues Padre, a nuestro encargado, a la bendición de tu hijo, que ofrecemos en pandemia educar tu salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cubre y la unidad cuando participamos del vuelo y sangre de Cristo». «¡Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Efraín y todos los pastores que irán en el pueblo, y todos los pastores que irán en el pueblo, llévalas a su permisión por la cárnea». «¡Recuerda a tus hijas!» «¡Valeria González Manzano!» «¡Nathalí Guadalupe Flores Morales!» «¡Yuliza Fernández Martínez!» Juanita Yamilei Lara Aguñón, Carolina Salinas Rocha, Jazmín Gamacho Rosales, Allison Gabriela Sanz, Daniela Lisset Morales Rosales, Katia Guadalupe Cervantes Vázquez, Dana Guadalupe Reyes Flores, William Ricardo Reyes Vázquez, Juan Elías Rodríguez Asterio, que hoy te dan gracias, Señor, por sus 15 años. Concederles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con la Iglesia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, y su esposo, San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos que estaban por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida interna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su Divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que es la Cáncer y al Cáncer y el Cáncer, sánchez de la Canción, regalo con nombre, crentamos con vosotros tu reino, hágases tu voluntad y nos llenar con el cielo, Danos hoy nuestro mal de la vida, retornan nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a nosotros que no nos peguen, no nos dejes caer en la administración, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concededos la paz en nuestros días, para que ha ayudado con misericordia, llegamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa reunida de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Pese al reino, gloria, 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 gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, bendicí a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas 50 veces pecado sin una fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra procede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y como índole a Dios que somos, nos damos un saludo de paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. 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 Cristo Jesús resucitó, cantante en un reto, porque la muerte derrotó. ¡Aleluya! 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 Cuando estaba y se llegó, a dar por cierto que era él, por fin lo oyó y confesó, aleluya. Aleluya, Jesús bendito aquí en Chile y sin dudar creyera en él, benditos pues queramos ser, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Dios bendito aquí en los ojos de mi misericordia, a esta porción de tu preyamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y reicales para encender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe Tu dulce y Santa Madre Oh Jesús Dame vocaciones en tu corazón Amén Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes Señor danos muchos y muy santos sacerdotes Señor danos familias cristianas Señor danos muchas familias cristianas Señor danos muchas familias cristianas Señor danos muchas familias cristianas ¿Qué es lo que está pasando? el cuerpo de la defensa espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo, que te lo decimos en acción de gracias, lléanos Señor de ponta mesa y alegría para poder servir y un renovado en el cielo y disfrutar continuamente de los beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde para los potentes. Amén. Que haga agradecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientas con ustedes y permanezcan para siempre. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, muchas felicidades a todas estas jóvenes y jóvenes que hoy le han dado gracias a Dios en esta celebración de la Santa Musa. Vamos a darles un fuerte aplauso. Muchas felicidades. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Hoy es un día tan especial en que le dan gracias a Dios por sus 15 años. O sea, seguir adelante y seguir echándoles muchas ganas. Que pasen buenas tardes a todos los interiores que les bendiga siempre. Vamos a invitar a nuestro Padre para que toquen a votar en el momento. Mientras tanto, vamos a pedirle a la ciencia. El rojo de flores que estás entregando a la Biblia significa la ofrenda alegre y despedida de tu pureza y de tu consagración a la Santísima Virgen María. Que ustedes gozaron. En la Biblia muchas veces pasamos por la Biblia. Después de que ya entreguen el rato a la Santísima Virgen, les invito para nosotros a poder tomar la muerte de tu papá, con tu familia. Dios de sangre María, llena de gracia, Dios de sangre María, llena de gracia, 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 Madre nuestra, por su palabra, guía en el dolor, paz en el alma, guía al pecador, guía en confianza, Dios te salve María, llena de gracia, juega por mí, juega por mí, juega por mí, Virgen sin mancha, Virgen sin mancha, Virgen sin mancha, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, Virgen sin mancha, mi alma en ti confía y hoy te llamar, porque es María mi esperanza, Dios te salve María, llena de gracia, guía en confianza, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos, su pasión. Bravo, 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 mira aquí ven las quinceañeras, acá me van a ir los lomos de un caballo, vale que se vengan, vale, vale, voy a hacer algo rapidito, por favor. La feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y si hay una cerveza, me invita, que ando muy tristeza. Ay, no es cierto, no va a tomar. Eh, aunque ustedes no lo crean, compadre, saludos, saludos. Vamos a ver la foto que nos faltaba. Y aquí ya vienen todos. ¿Qué es esto? Ya nada más, esta la ventana. Este. ¿Qué? Buena sombra le cobija los consejos de sus padres. Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros. De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!